Música De la colección de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, editorial Planeta, Nettie Stevens. Había una vez una maestra llamada Nettie Stevens que decidió que quería ser científica. Ahorró tanto dinero como pudo y cuando tuvo 35 años se mudó a California para entrar a la Universidad de Stanford. Mientras estudiaba se obsesionó con la idea de descubrir por qué los niños se convertían en niños y las niñas en niñas. Estaba convencida de que la respuesta a esa pregunta estaba en las células. La humanidad se había hecho esa misma pregunta desde hacía casi 2.000 años. Los científicos y filósofos habían inventado toda clase de teorías para explicarlo. Algunos decían que dependía de la temperatura corporal del padre, mientras que otros decían que era cuestión de nutrición. En realidad nadie tenía idea. Para resolver el misterio de una vez por todas, Nettie empezó a estudiar gusanos de harina. Después de examinar sus células bajo el microscopio durante horas, hizo un descubrimiento importante. Las larvas femeninas tenían 20 cromosomas largos, mientras que las larvas masculinas solo tenían 19 cromosomas largos y uno corto. ¡Lotería! Exclamó Nettie con los ojos pegados al microscopio. Un científico llamado Edmund Wilson hizo un descubrimiento similar casi al mismo tiempo, pero no se dio cuenta de lo importante que era. Wilson creía que el sexo también estaba determinado por el medio ambiente, pero Nettie lo contradijo. No, todo está en los cromosomas, dijo Nettie, y tenía razón. Aceptaré preguntas de mis estudiantes siempre y cuando siga sintiendo entusiasmo por la biología, lo cual espero que ocurra por el resto de mis días. Nettie Stevens ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!